Estos son los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Se los presentaré a continuación en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. En una zona enmontada del barrio El Cacique del Copey, fue hallado sin vida José Luis Montaño de 36 años, conocido como El Gallo. De acuerdo con reportes de las autoridades, al parecer el cuerpo no presentaba signos de violencia. Solo mediante los resultados de la necropsia se conocerá la verdadera causa del deceso. La secretaria general de Corpo Cesar, Katia Pérez, confirmó que Adriana García Arevalo seguirá al frente de la entidad hasta que el Consejo de Estado emita el acto ejecutoriado correspondiente. Una vez realizado este proceso, el Consejo Directivo tendrá la potestad de designar a un nuevo director. Es de conocimiento de toda la opinión pública que el pasado 24 de octubre del 2024 el Consejo de Estado declaró la anulidad de la elección. No obstante, posterior se presentó un recurso de aclaración y el aclaratorio, si bien lo respondió el Consejo de Estado, aún el Consejo de Estado no ha dictado la constancia de ejecutoria. Significa que a la fecha aún continúa la doctora Adriana Margarita García Arevalo como directora general hasta tanto el fallo no quede debidamente ejecutoriado. Un hombre de 34 años fue capturado en la Jagua de Ibirico mientras transportaba aproximadamente 5 kilogramos de coca en su motocicleta. La captura se realizó durante un operativo de control en las vías del Cesar, donde los uniformados descubrieron la droga escondida en el cojín y las llantas de la motocicleta en la modalidad de Caleta. La alcaldía de Valledupar organiza una gran donatón para ayudar a más de 200 familias afectadas por las emergencias climáticas en zonas como Los Calabazos, Vadillo y la zona rural del pueblo Cancuamo. El encuentro está programado para el próximo sábado 23 de noviembre en el Parque El Viajero a partir de las 8 de la mañana. Se aceptarán donaciones de kits de aseo familiar y alimentos no perecederos, como cepillos de diente, crema dental, arroz, fríjoles, leche en polvo, entre otros. Un accidente de tránsito se registró en la vía San Diego-La Paz cuando una ambulancia se salió de la carretera, presuntamente debido a un microsueño. En el incidente solo se presentaron daños materiales. En Valledupar se realiza el primer encuentro regional de restauración ecológica donde participan varias comunidades de la región Caribe. Esta mesa en este momento lo que estamos es primero conociendo cuáles son esos procesos de restauración que hay, desde las experiencias de los proyectos pero también desde los diferentes procesos comunitarios porque la gente viene haciendo cosas y nosotros no nos hemos dado cuenta. Seguramente hay que sumarlos y cómo lograr también engranar en términos de recursos, ver los proyectos que se están desarrollando en el Ministerio, cómo se logran empatar. La gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan Dávila, lideró un importante encuentro en Bogotá con representantes del Ministerio de las TIC, incluyendo al ministro Mauricio Liscano Arango y alcaldes del departamento. Este evento estratégico busca impulsar la conectividad y la innovación tecnológica en los 25 municipios del Cesar. La Caja de Compensación del Cesar, Confasesar, obtuvo el máximo reconocimiento en el Congreso Nacional de Innovación Supernova 2024, organizado por la Superintendencia del Subsidio Familiar. La distinción se debe a su campaña Uniformando Sonrisas, que transforma uniformes reutilizados en útiles escolares para niños de centros de desarrollo infantil. La agrupación musical Long Play Band presenta su nueva producción titulada Te Vuelvo a Enamorar. Bueno, nosotros somos Long Play Band de la ciudad de Montería y esta vez quisimos arriesgar obviamente esta sonoridad a un merengue urbano que habla del motor del mundo, que es el amor. Una canción que por supuesto cuenta una historia donde la pareja decide volverse a enamorar y hacer detalles lindos, canciones, cartas y por supuesto, aunque suene cliché, volver a intentar. Te vuelvo a enamorar, bailamos pegadita toda la noche frente al mar.